En el vídeo de hoy veremos las diferentes etapas del ciclo de vida de los litops y posteriormente hablaremos sobre los cuidados de esta suculenta. ¡Vamos a ello! Hay más de 100 especies, pero como litops de ejemplo vamos a utilizar este que me gusta bastante. El litops también es una planta suculenta, por lo que presenta un metabolismo CAM y dos hojas engrosadas. Esta sería una y esta otra. El conjunto de las dos hojas compone lo que se denomina como cabeza. Las aperturas por donde entra la luz se denominan ventanas y el conjunto de ventanas forman este estético lienzo sobre la superficie de las hojas. Los litops poseen varias etapas importantes a lo largo del año, como por ejemplo son la muda o la floración. Antes de hablar de estas etapas debemos tener en cuenta dos cosas. La primera es que nos referimos a litops adultos y la segunda es que las estaciones o meses donde se desarrollan estas etapas pueden acortarse o alargarse dependiendo de tu clima. Es por ello que yo hablaré en general. El litops renueva sus hojas cada año en invierno. Las hojas viejas se abren dando paso a las dos nuevas. Las dos hojas jóvenes se alimentarán de las antiguas, consumiéndolas y secándolas. Deberemos dejar que se sequen de forma natural ya que el litops extrae los nutrientes de las hojas antiguas. Normalmente surgen otras dos hojas que sustituirán a las dos antiguas. No obstante puede darse el caso de que salgan cuatro hojas formando así un litops de dos cabezas. Este fenómeno tiene lugar normalmente cuando el litops ha tenido buenas condiciones a lo largo del año. Cabría decir que una maceta con un litops de dos cabezas tendría más valor que una maceta con dos litops diferentes. Una cosa curiosa es que las hojas nuevas surgen con la apertura central perpendicular a la antigua. Durante el periodo de muda no regaremos a los litops. Dejaremos que sus antiguas hojas se sequen o estén prácticamente secas. Durante este periodo es normal que el litops se arrugue un poco. Algunas veces sin razón aparente o cuando las condiciones del litops no han sido las oportunas, aparecen mudas atípicas y podemos ver por ejemplo la cabeza del litops asomando por un lateral. En primavera y verano el litops crece y engruesa sus hojas. A modo de inciso aconsejo usar macetas o recipientes profundos, ya que el litops desarrollará una gran raíz en proporción a su cuerpo. Entre finales de verano y el otoño el litops florece. Esta flor es de gran tamaño comparada con el cuerpo del litops. Tras la floración comienza de nuevo el periodo de muda. Regaremos al litops cuando éste pierda su turgencia. Un litops turgente es un litops que presenta una superficie lisa y está hinchadito. Por el contrario, si observamos un litops con la superficie arrugada y que al tacto está relativamente blando, diremos que ha perdido su turgencia y es el momento de regarlo. Transcurrido un cierto tiempo después del riego, el litops recuperará su aspecto liso. Son muy sensibles al exceso de agua. Es por ello que los litops adultos se riegan añadiendo agua a la superficie del sustrato y no sumergiendo la maceta en agua. Esta forma de regar sumergiendo la maceta sí podemos realizarla cuando los litops son jóvenes ya que regando por encima podemos mover las semillas o dañar las jóvenes plántulas. Además, los jóvenes litops tolerarán mayor humedad que los adultos. Si tenemos la maceta sobre un plato retiraremos el exceso de agua tras el riego. Tampoco dejaremos el litops a la interperie si va a llover. Si dejamos el litops expuesto a la lluvia o nos excedemos en el riego puede ser que este estalle entre comillas y presente fisuras en su superficie. No os puedo mostrar una de estas fisuras en litops pero para que os hagáis una idea os muestro una en este Pleiospilos Nelly. Los litops requieren mucha iluminación pero no necesariamente tiene por qué ser luz directa del sol. Podemos mantenerlos en un lugar a semisombra, bajo una malla de sombreo o en el interior del hogar, en un lugar muy iluminado. Al igual que los cactus, mientras más adulta sea la planta más radiación soportará. Evitaremos que el litops reciba la luz directa del sol en aquellas zonas donde la radiación solar sea muy intensa o las horas centrales del día en verano. En estos casos es mejor la luz directa del sol del amanecer o el atardecer. Aquí se muestra un litops con una quemadura por exceso de sol. Afortunadamente fue detectado a tiempo y cambiado de lugar. Tras la muda no ha quedado ni rastro de la herida. Los litops provienen de Sudáfrica donde se mimetizan con las rocas del lugar para pasar desapercibidos a los depredadores. Están adaptados a regiones áridas y calurosas, por tanto, si en tu zona caen heladas, deberemos proteger a los litops de ellas. Además, en verano, si las temperaturas superan los 40 grados centígrados, tampoco los regaremos, ya que en su medio natural, estas temperaturas coincidirán con el periodo de sequía y para ellos es un momento de reposo. Los litops adultos requieren sustratos muy drenados, compuestos mayoritariamente de materiales minerales. El sustrato típico es el pumice, sin embargo, existen otras mezclas que contemplan algo de materia orgánica en su composición. Como ya hicimos un vídeo hablando exclusivamente de los sustratos para litops, te lo dejo por aquí y ahora, como siempre, ya sabes, deja tu dedo arriba si te ha gustado el vídeo y no te olvides de suscribirte para estar al tanto de todo lo que subimos en el canal y nos vemos en un próximo vídeo. Chau.